Música Mi nombre es Antonio Abimael, vengo de Cancún, Quintana Roo, el estado de Cancún, Quintana Roo. Soy del equipo de pioneros. Mi parte favorita de esta hora es estar en este torneo, se podría decir grande, porque es la primera vez que estoy acá. Me apasiona el fútbol y me voy a dar contra los equipos de otros países. Espero y ganemos. Es mi primera vez y estoy un poco nervioso, porque a lo mejor les traigan otra calidad de juego. No la misma como México, como Cancún, de donde venimos. A lo mejor les traigan otra actitud, pero mi actitud siempre será enfocarme a mi partido. Convivir con ellos, tener una buena relación entre país con país. Es decir, que los tengo que respetar, así como ellos me tienen que respetar a mí. Mi equipo favorito es Chivas, aquí en la Liga de México, por su técnica de juego. Es muy habilidoso, rápido y gambetero. Chivas, aquí en la Liga de México. Chivas, aquí en la Liga de México. CC por Antarctica Films Argentina